Este es un edificio residencial de gran altura donde viven cientos de personas. Tiene un sistema de drenaje con ventilación pasiva. Las tuberías de ventilación llegan hasta el techo y lo atraviesan, para obtener aire de la atmósfera y así proteger el sello hidráulico de los sifones de las presiones transitorias. Cuando un sistema sanitario de drenaje no funciona correctamente, los sellos de los sifones se vacían, con lo cual los olores y bacterias del alcantarillado pueden entrar y propagarse por el edificio. Las presiones transitorias hidráulicas son una señal que indica que el sistema necesita un aumento o disminución de aire. Un sistema de ventilación pasiva utiliza tuberías de ventilación separadas para distribuir el aire. En edificios de gran altura, los sellos hidráulicos de los sifones pueden fallar si se usa un sistema de ventilación pasiva. Los estudios demuestran que esto se debe al tiempo que tarda en llegar el aire al punto de necesidad, debido a la gran distancia que hay hasta el techo. La mejor forma de proteger los sellos hidráulicos de los sifones es reducir rápidamente las presiones transitorias al proporcionar alivio cerca al punto de necesidad. El sistema de drenaje con ventilación activa de Estudor utiliza una tubería de bajante única que reemplaza todas las tuberías de ventilación. Proporciona alivio a las presiones de manera instantánea, garantizando la integridad de los sellos de los sifones. Los atenuadores de presión de aire positiva, PAPA por sus siglas en inglés, reducen las presiones transitorias positivas. Los PAPA se distribuyen a lo largo de la bajante única y se utilizan más en la base. Las válvulas de admisión de aire se utilizan para reducir instantáneamente las presiones transitorias negativas. La MaxiVent reemplaza la perforación en el techo y se ubica bajo el techo. Las MinVent reemplazan las tuberías de ventilación horizontal y vertical. Están ubicadas en cada rama horizontal. La fricción entre el agua que cae y el aire causa presiones transitorias negativas. Las MinVent se abren a menos 70 pascal y rápidamente reducen toda presión transitoria negativa. Las presiones transitorias positivas se producen por un cambio repentino en la velocidad del flujo de aire. El PAPA reduce las presiones transitorias positivas antes de 0,2 segundos, absorbiéndolas y reduciéndolas para que no afecten los sellos de los sifones. El drenaje con ventilación activa no requiere tuberías de ventilación, con lo que se reduce hasta un 50% de materiales y tiempo de instalación y se consiguen ganancias importantes para el proyecto. El sistema de bajante única no requiere de tuberías de ventilación, liberando espacio comercial valioso para el edificio, ahorrando hasta un 40% de espacio en la bajante vertical y hasta un 20% de espacio en el techo cielo raso. Las perforaciones en el techo son costosas y llevan a pérdidas de calor y malos olores en el techo. Cuando hay vientos fuertes sobre el techo, se crean presiones negativas en las tuberías que afectan los sifones en los pisos superiores. La MaxiBend ahorra prácticamente el 100% de los costos de perforación en el techo y al eliminar los olores en el techo, se convierte el techo en un espacio funcional, habilitando un área de alto valor comercial. La bajante única recta minimiza la desviación del agua, minimizando el ruido. El 6º delvoice. 4º del aspecto. 5º del pie. La Robina. Peere. 2º delchenario. Qué caráza titular. Vean vídeos a saber que en las maneras quizás valiótrasias pagninicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.